Hola, soy César. Hoy vamos a hacer una pequeña demo de cómo utilizamos nuestra herramienta. Y un poco para que veáis que yo creo que si estáis pensando entre Cliengo y nosotros, otras soluciones, que veáis que yo creo que de lejos tenéis una muy buena opción con nosotros. Y esto más allá del tema del precio, a nivel de funcionalidad, salvo que tengáis mucha omnicanalidad, que nosotros no lo hacemos. Nosotros nos enfocamos en WhatsApp y hacerlo muy bien en WhatsApp. Si vuestro canal principal es WhatsApp, con nosotros tenéis una solución estupenda que os va a ayudar en todos los sentidos. Nosotros, ¿cómo funcionamos? Nos centramos en los widgets. Los widgets son la aplicación que vas a poder añadir a tu página web, como landing page, como link directo desde tus redes sociales, un poco como quieras, para capturar leads. Ese es el foco principal. Un widget puede tener un agente o varios agentes. Esto es otra funcionalidad que nosotros ofrecemos. Es decir, aquí, a nivel de agentes, tú puedes tener un agente para ventas, otro para postventa, un agente para eventos, un agente para postventa, por ciudades. Es un poco como tú lo quieras configurar. Y esto es ilimitado. Cada agente puede tener su teléfono específico. Esto también es otra funcionalidad que a veces nos preguntáis de, oye, ¿puedo poner más de un teléfono? Sí, ilimitados. Los números de teléfono que puedes poner son todos los que quieras. Y cada agente, a su vez, tiene su propio formulario. Es decir, podemos añadir a este agente un formulario específico con los campos y preguntas que queramos añadir. Vamos a ver un ejemplo. En este caso hemos puesto nombre, correo electrónico, número de WhatsApp y aquí una serie de preguntas. Estas preguntas son, en este caso, es para una empresa que vende aparatos médicos. Entonces hemos puesto aquí los aparatos que venden. Luego hemos puesto unas opciones que son otros productos o conocer mejor la empresa. Y a estos productos y a estas preguntas le podemos poner un valor, ¿vale? Para que sepáis cuánto vale ese lead que acabo de generar. Y luego, hemos puesto una serie de preguntas vinculadas a los anteriores campos. Es decir, si el cliente nos dice, voy a poner aquí mis datos, un segundo para que lo veáis. Si el cliente nos da sus datos, y aquí nos dice que quiere un producto, aquí le preguntamos cuándo queremos que le llame y cuántas clínicas tiene. Si no nos dice el tipo de producto, no le preguntamos esa información. Guardamos el lead y generamos un lead, vamos a decir, de menos valor. Aquí hemos puesto, pues estos son 100, aquí hemos puesto 2400, vamos a decir, o sea, tú aquí puedes poner el valor que entiendas que ese lead tiene para ti. Entonces generamos esos leads, generamos estas preguntas aleatorias y en el caso de las clínicas lo que hemos hecho es añadir scoring, ¿vale? Para tener oro, plata y bronce. Entonces, por ejemplo, si no tiene ninguna clínica es bronce, si tiene entre una y tres clínicas es plata, y si tiene tres o más es oro. Es scoring, lo mismo es scoring. Cuando tengamos los leads generados, voy a hacer aquí un lead, así está bien, ¿vale? Generamos este lead, este lead lo mandamos a WhatsApp, se manda un email, o sea, todas las notificaciones oportunas para que esto funcione perfectamente. Todos estos leads se guardan en vuestro panel de leads, ¿vale? Automáticamente. Este panel de leads podéis compartir acceso con todos los usuarios que queráis. Ilimitado, igual, es decir, no hay límites de cuánta gente puede acceder al panel de leads. Podéis tener tantos agentes como queráis, ¿vale? Lo digo porque es lo mismo, un cliengo de turno te cobra por agente, nosotros no, nosotros es ilimitado. ¿Por qué? Porque os queremos ayudar lo mejor posible, punto, ¿vale? O sea, vemos absurdo que no os podamos dar la mejor herramienta al mejor precio, literalmente. O sea, dar una herramienta buena a un precio caro está bien, pero no le vemos mucho valor. Hacer una herramienta increíble a un precio increíble es lo que tiene valor, entonces es lo que estamos trabajando, ¿vale? Y aquí os pedimos que nos ayudéis, pues eso, compartiendo la herramienta, dándonos una valoración, un poco en lo que podáis, ¿vale? Porque todo eso ayuda. Entonces, lo dicho, este lead que acabamos de generar, pues es plata, este otro lead también es plata, y aquí tenemos la información, ¿vale? Cuándo queremos que le llamemos, cuántas clínicas tiene, ¿vale? Y aquí podemos añadir información sobre este lead, ¿vale? O sea, aquí podríamos poner en qué proceso está de compra, una nota, cambiar el valor, poner información, cambiar el teléfono si queremos, cambiar el email, o sea, aquí podemos enriquecer este lead, ¿vale? Con más detalles. Entonces, todo esto, bueno, y aquí como habéis visto, aquí tenemos el total de leads que hemos generado, el valor, y aquí el valor por cada lead, ¿vale? O sea, este tiene un valor, este tiene otro valor, y aquí tenemos un valor total de leads, ¿vale? Esto en cuanto, lo he dicho, un widget es como una aplicación a la que le podemos dar mucho contenido, agentes, formularios, CRM, todo eso. Hacemos otro widget, en este caso hemos hecho un widget que tiene formato chatbot, para que veáis otro formato que podemos hacer. Este widget tiene sus agentes, tiene su CRM, lo podemos compartir con otras personas, es decir, cada widget es una aplicación, y en esa aplicación podemos añadir agentes, formularios, bueno, interface, diseño, todo personal, una landing page, cualquier cosa, ¿vale? Entonces, bueno, esto que sepáis lo mismo, que es ilimitado. Entonces, en este caso el interfaz es de chatbot, para que veáis un poco la página que hemos hecho, hemos hecho aquí una landing, ¿vale? Esta landing, lo mismo, se genera con la aplicación, es ilimitado, le podéis cambiar el diseño como queráis, de todo. En este caso, aquí quiero que veáis otras cosas. En el formato chatbot, aquí, ¿ves? Pues me dice, me puede decir tu nombre, César, un email, info, arroba, chatbot.io. Aquí, veis aquí, por ejemplo, gracias César, y por último, un número de WhatsApp. Vale, un número de WhatsApp. O sea, podemos también personalizar elementos de la conversación, ¿vale? ¿Qué tipo de producto estás buscando? Le digo que este. Entonces, lo mismo, las preguntas variables también funcionan en modo chatform. Y aquí también, como veis, ¿veis? Genial, ZlaserFrag. O sea, me coge la respuesta y la mete en la siguiente pregunta. ¿Cuándo quieres que te llamemos? Indico un día. Y ¿cuántas clínicas tiene? Le digo tres o más. ¿Vale? Y ya generamos un lead, lo mandamos a WhatsApp, mandamos un email, o sea, hacemos todas las notificaciones que hemos dicho que son necesarias. Todo esto, lo he dicho, de forma sencilla, de forma automática. O sea, yo aquí me voy a los leads, y aquí ya tengo un lead con scoring oro. Aquí tengo otro lead con scoring plata. ¿Vale? Estoy mandando leads a dos widgets separados. ¿Vale? O sea, si vengo aquí a los widgets. ¿Vale? Yo aquí tengo dos widgets, cada uno separado, cada uno tiene su diseño, su formato. Podemos utilizar un widget para usuarios de una zona, otros para otra zona. O sea, aquí ya lo podemos configurar como queramos. Y lo he dicho, en la pestaña de equipo podemos invitar a personas para que gestionen estos leads. Ahí estamos trabajando mucho para que la versión móvil sea estupenda. ¿Vale? La versión móvil sabíamos que era muy mala. La estamos trabajando, estamos haciendo una versión, eso mañana haré un vídeo sobre eso. Y os voy a enseñar cómo funciona, porque realmente está quedando muy bien. Entonces, aquí podemos añadir usuarios, tanto a nivel administrador como a nivel equipo. ¿Vale? Equipo es personas que gestionan leads de un widget. ¿Vale? Entonces, con esto, y vamos, lo digo de verdad. Si queréis una aplicación que funciona muy bien, con nosotros tenéis una aplicación estupenda. Si queréis tener una herramienta ilimitada, con nosotros tenéis una herramienta ilimitada. Que pagáis, siempre lo mismo. No pagáis más por más agentes, más por más usuarios, más por más widgets. No ocurre eso. Nosotros os queremos dar una herramienta, de verdad, que os acompañe. Hoy, mañana, cuando seáis 20 en la empresa, cuando seáis 50 en la empresa, os queremos dar la mejor solución. Con integraciones con Google Ads, con integraciones con el Pixel de Facebook, con integraciones con vuestros CRM, con un webhook estupendo. Todo eso incluido. No tenéis que pagar más. No tenéis que pensar que, ay, no, es que si hago esto me van a cobrar mucho. No. Todo eso está incluido. Todo eso funciona de forma ilimitada. Y con un soporte que tenéis con nosotros, estupendo, vía WhatsApp, que os ayudamos en todo. Cualquier duda que tengáis, os escribís. Estamos aquí para ayudaros. Estamos aquí para que os vaya bien. Estamos aquí para que las cosas funcionen. Si nos mandáis ideas, las apuntamos porque creemos que aportan a que la herramienta esté mejor hecha. Entonces, todo eso lo estamos haciendo constantemente. Entonces, que sepáis que tenéis una herramienta estupenda. Una cosa importante aquí, por ejemplo, para este tipo de negocios, creo que sería la integración con Google My Business. Que eso estaría muy bien porque desde Google My Business nos podrían hacer una petición de reserva. Que eso sería bastante interesante. Y también, bueno, el tema de pagos, el tema de campañas, el tema de cita previa. Pero bueno, eso lo haré mañana otro vídeo también para eso. Entonces, que sepáis que a nivel de widgets, herramienta ilimitada, con un diseño personalizado. Es decir, aquí, si nos vamos a la sección de diseño, podemos personalizar el diseño tal y como queramos. Tenemos un montón de opciones. En las landing, una cosa importante que nos habéis pedido y habíamos incluido. Es poder añadir hojas de estilo personalizadas. O sea, si podéis añadir ahora vuestros propios estilos a las páginas web. Y así los podéis personalizar como queráis. ¿Qué más? Creo que no me dejo así muchas cosas. Veamos, que tenéis un montón de cosas. Que tenéis una herramienta estupenda, ilimitada. Os queremos acompañar al máximo. Y, bueno, espero que sobre todo lo veáis como que somos vuestros aliados para que os vaya bien. Que vuestra agencia funcione mejor. Que vuestra empresa funcione mejor. Que captéis más clientes. Que los clientes estén contentos. Que a través de WhatsApp les deis un soporte y ventas estupendo. Y que según vayáis avanzando nos digáis. Oye, necesito esto. O sea, escribirnos que estamos aquí para ayudar. Para explicaros las cosas lo mejor posible. La aplicación hace muchas cosas. Y a veces es complejo verlo todo así de una. Pero que sepáis que tenéis eso. Acompañamiento y soporte estupendo con nosotros. ¿De acuerdo? Venga, gracias. Chao. Chao. Chao.